Antauro Humala lo escribió en una carta desde la prisión y su padre lo suscribió. Don Isaac no dudó al señalar que si se comprueba que su hijo Ollanta Humala está implicado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, debería suicidarse. Va a la cárcel, más digno sería suicidarse. Es como un coronel digno, un general digno, ¿no? Cuanto ha pecado. ¿Y por qué tendría que ir a la cárcel su hijo Ollanta Humala? Si ha hecho uso del dinero que recibió para apoyo o estuvo metido en los negocios, entonces ya hay delincuentes comunes. Durante una entrevista en Radio Capital, el patriarca de los Humala opinó sobre la situación del expresidente y su esposa Nadine Heredia, acusados e investigados por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht, situación por la que dijo sentirse muy decepcionado de su hijo. Va a acompañar a Fujimori, a Toledo, en cierta forma también está ahí acompañando Morales Bermúdez, también que está condenado. Declaraciones radicales que lo alejan cada vez más de su hijo Ollanta, con quien no se reúne, según dijo, hace más de 3 años.